Este personaje vivía entre las tumbas, ya nadie podía sujetarlo. Se trataba de un hombre peligroso y temerario. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras. Se trataba de un hombre que estaba totalmente fuera de sus cabales, peligroso, vociferador. Pero esto no fue una excusa para que Jesús no tuviese un encuentro con él. De hecho, el pasaje de Marcos, capítulo 5, verso 6, dice Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Este vociferador y peligroso hombre reconocía la autoridad de Jesús. El Señor tuvo misericordia de él y lo liberó, lo sanó por completo, permitiendo a esa legión de demonios que lo atormentaban dirigirse hacia esa piara de cerdos. Este pasaje es riquísimo para verlo en profundidad y estudiar extraordinarias enseñanzas. Pero quiero hoy destacar un detalle final, donde este hombre ya restaurado y en su sano juicio le ruega al Señor que le permita acompañarlo. Y la respuesta de Jesús en esta oportunidad fue negativa. Qué extraño, ¿verdad? Dice el verso 19, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Fíjate qué interesante y qué profunda fue la restauración de este hombre que no se puso a discutir con Jesús y a darle su parecer, sino que obedeció y salió a visitar las diez ciudades. En otras palabras, recorrió toda la región de Decapolis y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Todos quedaban asombrados de lo que él decía. Querido hermano, tú que has recibido ya el perdón, que has recibido a través del conocimiento de la palabra una restauración profunda de tu mente y corazón. Es hora de obedecer, obedecer al Señor. Es hora de que con tus palabras le expliques a la gente de tu entorno quién es verdaderamente Jesús y lo que él puede hacer en la vida de los que te escuchen, escuchen tu mensaje. Hermano querido, que el Señor te bendiga y tengas un día extraordinario. Chao, hasta luego.